El juego consiste en hacer una serie de ocho fichas consecutivas con los números del 0 al 10. Antes de comenzar el juego, cada jugador recibe una ficha de comienzo con un número 3, 4, 5, 6 o 7 y la coloca boca arriba delante de él. El resto de fichas se sitúa boca abajo en el centro de la mesa. La ficha con la bellota dorada es la recompensa al final del juego. Por turnos, los jugadores destapan una ficha. Si con ella se puede continuar la serie, hacia la derecha o la izquierda, podrá quedársela y colocarla. De lo contrario, volverá a darle la vuelta y la colocará en su lugar. El primero que consiga una serie de ocho fichas gana y recibe la bellota dorada como recompensa.